En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, hoy voy a contarles algunas historias de los siete santos fundadores de los cervitas, que pertenecen al siglo XIII. Estamos en este siglo XIII y en la rica y artística ciudad de Florencia, en Italia. Apenas sabemos los nombres de estos siete. Parece que fueron Bonfilio, Bonayuto, Maneto, Amidio, Hugocho, Sesteño y Alejo. Eran unos comerciantes de Florencia pertenecientes a las más distinguidas familias de la ciudad y formaban parte de una especie de cofradía en honor de Santa María. Los llamaban los alabadores de la Santísima Virgen. Ellos eran como la junta directiva de esta asociación mariana. Una de las crónicas sobre ellos afirma Hubo siete hombres de tanta perfección que Nuestra Señora estimó cosa digna dar origen a su orden por medio de ellos. Cuando ingresé a la orden, uno se llamaba Fray Alejo. La vida de dicho Fray Alejo, como yo mismo pude comprobar con mis ojos, era tal que no solo conmovía con su ejemplo, sino que también demostraba la perfección de sus compañeros y su santidad. ¿Cómo llevaron adelante aquella empresa? Era el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, cuando los siete recibieron una común iluminación. Ponerse, a pesar de sus imperfecciones, a los pies de la Virgen María, para que ella obtuviera de su Hijo el perdón de todas sus faltas y los aceptase para la gloria de su Hijo y la suya, siendo siempre y en todo los servidores de esta Reina y Señora, y por ello se llamarán los siervos de María. Bien pronto fueron aprobados por su propio obispo, luego por el Papa. La gente los tenía como santos, pues decían que obraban muchos milagros. Cierto día, cuando recorrían las calles de Florencia pidiendo limosna, unos niños, que ni siquiera hablaban, exclamaron al pasar ellos, He ahí, los servidores de la Virgen, dadles limosna. El Viernes Santo de 1239, la misma Virgen María se les apareció para señalarles que fuera negro su hábito y que aceptasen la regla de San Agustín. Pronto empezaron a acudir jóvenes que deseaban abrazar aquella vida de austeridad y el servicio de la Virgen, a la que estaban especialmente dedicados. Notas peculiares son su espiritualidad, el amor al retiro, la soledad, y también ejercicio del apostolado cuando fuese necesario, pero especialmente con esta dirección. propagar la devoción de la Virgen, en especial bajo esta faceta de su cooperación dolorosa a la redención de su Hijo Jesús. Fueron muriendo poco a poco los seis fundadores, solo sobrevivió a todos ellos San Alejo, el más conocido, y el que tuvo la alegría de haber propagado la orden de la Virgen María por muchas partes del mundo con abundantes vocaciones. Pasados algunos siglos, el 15 de enero de 1888, el Papa León XIII los elevaba a los siete al honor de los altares. Hombres piadosos y buenos, no es corriente encontrar un grupo de santos, sí mártires, pero hombres que hayan vivido y sin padecer el martirio, pero estos hombres que eran tan buenos, que se querían tanto entre ellos, eran verdaderos amigos, los siete llamados por la Virgen María para difundir su devoción, su amor, su caridad. Seguramente hoy les podemos pedir del cielo que nos ayuden, y así lo hacemos ahora. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén.